Estamos ansiosos por volver a trabajar con ustedes y vender ese destino magnífico que es Argentina. Esperando que pronto esto pase, sabemos que ha sido todo muy difícil para todos y quiero que sepan que estamos aquí apoyándolo para que en el futuro podamos de nuevo volver a vender y promover el destino de Argentina. Gracias por ver el video.